Digo que uno no tiene que pagar el fútbol, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Todo el país con el corriendo va, caen las tropas de tu majestad, cae el norte de la Italia rica, el paparando buena no se explica, vuelve la lengua de Joao, a verás. Bienvenidos a una nueva edición de Café Veloz, sábado 19 de mayo 15.05 en toda la República Argentina y la primer final del reducido de la B Metro por el ascenso a la B Nacional terminó 0 a 0 entre Guay Urquiza y Defensor del Grano. Sé que todos estaban esperando esta noticia y no podía ser menos, se las tenía que dar. ¿Qué otro partido importante con dos posibles arqueros de la selección argentina se está jugando? Ahora está jugando el Chelsea contra el Manchester United, faltan dos minutos ahora nada más para que el Chelsea sea campeón, gala 1 a 0 con gol de Hazard de penal. Ninguno de los dos arqueros argentinos está ni en el banco, en el banco creo que están los dos, Caballero y Romero, los que supuestamente van a representarnos en poquitos días en Rusia. Están entrenando para el Mundial para ser suplentes. Bueno, van a llegar bien, no van a sufrir ninguna lesión, eso es importante. Armani, afila, tenedor y cuchillo y ya seguramente se preparan los guantes en el partido. Bueno, hay que ver qué opina San Paoli al respecto. Lucas, ¿querés contarnos a dónde se puede comunicar la gente? Sí, así es, si nos quieren llamar acá al programa tienen que llamar al 4372-2841 o al 4372-3061. Si no se animan a salir al aire y quieren dejar un mensaje en el contestador tienen que llamar al 5256-9640, el 5256-9640. Si se quieren comunicar a través de las redes sociales estamos en Twitter como arroba caféveloz-oc, en Instagram como caféveloz-oc y en Facebook como caféveloz-oc, no, mentira, caféveloz. Y nuestra página web. Estamos saliendo out vivo. Out vivo en Instagram. Exactamente, señor, en nuestra página web www.cafeveloz.com Bueno, si les parece vamos a escuchar el audio de la semana a ver qué nos preparó Agustín Runa. Si era yo, si era yo sí, me calentaría y lo esperaría en el túnel y sí, le diría de todo. Pero si sería yo, pero bueno, cada uno es diferente. ¿Cómo pude amarla tanto? ¡Mi amor! Una alegría muy grande haber sido de campeones, estar en la otra etapa de la Copa y bueno, con mucha expectativa para lo que viene, poder ser tricampeón como nunca lo ha logrado el club o estar en la última fase de la Libertadores, con todo lo que eso significa. Que me queme el alma, mientras ella ríe. Es que yo creo que pasa eso en la Argentina nomás, porque vos en cualquier otra parte del mundo, te ves una selección que te llega a tres finales seguidas, creo que es valorada y respetada por lo que hizo. Nosotros no, nosotros somos unos pechos fríos, unos cabones que no ganamos finales, que llegamos hasta ahí, que nunca la conseguimos. Yo creo que estoy de acuerdo con el Pipa, cuánto hace que una selección, un grupo de jugadores no llegan a la final del Mundial, cuánto hace que no se gana la Copa América, la última Copa América, llevamos todas las finales, sacando el 2011, creo que la demás anteriormente también había sido final. Claro, 2007 y 2004. Y no es fácil llegar a la final, ni menos de un Mundial. ¿Qué te parece? Hoy estábamos hablando y hay mínimo 5 o 6 candidatos, no es que Argentina juega contra ninguno, contra muertos. Y me parece que no tuvimos nada de lo que hemos mostrado a lo largo de, o desde que arrancó este año. Es duro, hay que ser realista y saber que vuelvo a repetirle, esto fue un papelón. Yo no le pido disculpas a nadie porque yo pediría disculpas y yo estoy convencido que el espíritu de lo que dije era lesivo para la moral de cualquier compañero. Yo no pido disculpas. Ah, está bien. Ah, pensé que era eso. No, no, no. Yo le estoy pidiendo disculpas. Yo lo que estoy diciendo, que por ahí no fui lo suficientemente claro y que el espíritu de lo que quise decir es esto. Punto uno, punto uno. Punto dos, en ningún momento pensé ni en los entrenadores ni en los jugadores, sino pensé en la organización. Punto dos, en ningún momento pensé. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces el excelente audio de la semana, como siempre. Escuchábamos al Kunagüero hablando sobre el Papu Gómez y la patada criminal, podemos decir, que le dio a Viglia. Sin intención. Bueno, eso estará en la conciencia del papu. Y lo peor es que para que lo sacás a Viglia, pues sabés que no vas a ir en su lugar. Andá a lesionar, no sé, a Tibaya, a Lanzini Por lo menos Lo tenía a mano Claro, estaba a mano, hay que romperlo Bueno, y lo que decía el Kun Agüero Es que él hubiese ido a preguntarle ¿Qué onda? Sí, igual no lo veo No le creo mucho, disculpen Yo no lo veo en la manga Yendo al vestuario Pero bueno, él estaba bastante Enojado al respecto También estábamos escuchando a Leonel Messi en una entrevista Leonel Messi Leonel Messi No lo conozco a él No lo quiero nombrar Es Voldemort para mí, Messi Lo estábamos escuchando entonces en la nota que le dio A Martín Souto Hablando De todo un poco De su vida No solo de su vida, sino en la parte que pusimos Hablando de esto, llegamos en cualquier parte del mundo Llegás a tres finales Y sos un gran equipo Y acá en Argentina son unos fracasados pecho frío Bueno Sí, lo que se venía hablando Todos ahora Salió de boca de Messi Me parece que era Que era bueno que saliera del capitán Después de él Y Holland repartiendo Como siempre a todo el mundo Y después Ya le repartieron en la semana Me parece que tenía que repartir un poco A él Tenía que repartir un poco Arielito Holland Están enojado El rojo empató en Brasil Y quedó a nada Al borde Depende del mismo Para pasar a la próxima fase de la Libertadores Pero Últimamente no le viene bien A Independiente Depender de sí mismo Recordamos que Tenía que ganar Para clasificar a la próxima Copa Libertadores Y no lo hizo Y perdió con Unión Y perdió con Unión Perdió con Sarmiento De Chaco De Chaco 1 a 0 Con titulares Esa derrota Con Centurión Con Lautaro Martínez En cancha Sí Y encima Escuchamos a Godet Y creo que la mayor autocrítica En años Sí Yo nunca lo escuché El hecho de decir Es un papelón Es raro escuchar Un té Sí, pero es raro escuchar Cuando dijo Tiramos 6 meses a la mierda Dijo Sí, sí Clarito Bueno Y el que tenía que ganar Y ganó Y también recibió Una ayuda Externa Fue Boca 5-0 Hasta la externa Tanto que se especuló Necesitaba un resultado Que lo ayudara Sí Y lo obtuvo Hizo lo suyo En la bombonera Y logró clasificar finalmente A los octavos de final De la Copa Libertadores Un partido como los de antes Donde la gente se llevaba la radio Y se escuchaba Se escuchaba los goles De Palmeiras Sí Estaban disociados Una parte En Argentina Yo creo que los hinchas Ya después del primer tiempo Estaban más preocupados Por lo que pasaba en Brasil Que en la cancha Que ayer salió Creo que los goles de Alianza Tenían ganas de salir De jugar el segundo tiempo Sí Aparte El hecho de la confusión De si fue gol Si atajó el penal Debe haber sido lindo Para los hinchas Vivir eso En la cancha Desde la tele Se vio fenomenal Pero bueno Me imagino El nerviosismo Sí En la cancha Se habrán gritado Los 5 goles de Boca Más los 3 de Alianza Más el penal 9 goles Gritaron los hinchas de Boca Bueno Se fueron Una noche entretenida Se fueron de la garganta jodida Los muchachos Bueno Si les parece Vamos a ir a una pequeña pausa Y después de la pausa Tenemos muchísimo más Café Veloz Hola Soy Fernando Cabenay Hola Soy Burrito Pastino Yo soy Walter Albiti Y yo escucho Café Veloz Yo escucho Café Veloz Sí Yo escucho Café Veloz Sí 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 Una canción Que marcó un antes y un después De todos nosotros Y de toda la historia Se llama El Viejo Y va para usted Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va a volver a la vida Por los días Todas las noches Desayuno por las ramas La escena se la salió Va a caminarlos y rumbo Lleva la calma del Maraburo Pero dejan toda la vida Con penas de la pasión Tiendo vivido donde vas Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Mirar abajo, solo que la oír Y el fondo de un piso va a tibiar Después de la juventud, cancha no va a tropezar Se busca una buena hermosa y cancha se bala pa' trabajar Pero a duros pajaritos no se pueden deserrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quiere enfrentar Se le va a romper a poco, de pronto entraba para los cuarenta Y casi siempre se encuentra Y vuelvo a la noche al baño y yo siempre hasta la deriva La buena es que van a vivir Tengo divino donde vas Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Mirar abajo, solo que la oír Y el fondo de un piso va a tibiar La de sangre Y el fondo de un piso va a tibiar Y el fondo de un piso va a tibiar Y el fondo de un piso va a tibiar Y el fondo de un piso va a tibiar Cae del cielo brillante balón Toda la gente y todo el mundo ve Una revancha redonda en su pie Equipos en el recuerdo De nadie Así es, Lucas Salvatore trae esos equipos que marcaron Una época No, la visión y la salud de los hinchas Por lo malo que eran Hoy te presentamos Huracán San Lorenzo Partidazo entonces Tiene que haber quedado en el recuerdo de todo el mundo Sí, en el recuerdo Seguramente hay un jugador que seguramente lo va a tener en el recuerdo toda su vida Pero no me quiero adelantar Creosura 2009 Estamos hablando de Un San Lorenzo que tenía Un par de figuras Podemos decir Un par de jugadores que bueno Vamos a empezar a repasar Porque la verdad que Yo no creo que los hinchas de San Lorenzo se acuerden En el arco Migliore Conocido Conocido Muy bien En San Lorenzo hubo un momento que lo querían Hubo un momento que no Como bueno Como en todos los equipos donde jugó Migliore Yo creo que llega como Gente que lo quiere y se va Por la puerta atrás Como siempre En la línea de cuatro Pablo Pintos Ese famoso jugador que Caruso Lombardi dijo que estaba negociado No sé si recuerdan que lo trajo a Tigre Lleva a todos lados No me acuerdo Uruguayo Gastón Aguirre y Renato Sibeli Hasta ahí sí Ambos dos Y el tres era Botinelli Conocidísimo Que lo mandaron a jugar de tres Pobrecito En el medio juegan El Burrito Rivero Sí Que después sirvió a Boca El Chaco Torres El Kiri González Y Sebastián González Bueno Hasta ahí los conocemos a todos Adelante jugaban Mensegués Y Bordagaray El Rayo Mensegués El Rayo Mensegués Los dos rayos Adelante El Bordagaray Bordagaray Ya no me acuerdo de que De que localidad era Pero decían El Cristiano Ronaldo De tal barrio Bueno Está bien Vale Seguí por favor Vamos con Huracán ahora Huracán Jugaba con Monson En el arco Sí Muy bien Jerez Goetz Esmerado Y Diego Rodríguez Hasta ahí los conocemos a todos Sí Leandro Díaz Volati Este no sé si lo van a conocer Malvernat Yo no lo recuerdo Pálida Creo que ni la madre Lo conoce Enganchera Patricio Torrance Patricio Torrance Y adelante jugaban Rodrigo Díaz Y Nicolás Treco Tampoco No lo recuerdo Nicolás Treco Pero bueno Ese era el equipo Que había parado Ángel Capa De otro San Lorenzo Estaba Simeone Y ahora Toda esta sección Va dirigida A un solo jugador ¿Quién es ese jugador? Que entró en el segundo tiempo Era Morocho de piel Juan San Lorenzo Era de África Me mataste No tengo ni idea Nigeriano No, ni idea ¿No se acuerdan? No, no Fue histórico Se salió en todos los diarios Félix se llamaba Ay, no sé Yo creo que Félix Si estuviese escuchando No lo conocería Félix Orode Ah, no Orode Sí ¿No se acuerdan de Orode? Claro, claro A los 31 31 minutos del segundo tiempo Por el burrito Rivero Y 5 minutos después Le daría la asistencia Para que Choco Torres Definiera el clásico Y lo que sería 2-0 victoria De San Lorenzo Sobre Huracán Mirá vos No sé si se acuerdan De Orode, muchachos Sí, sí, sí Hace poco Un metro cuadrado Para San Lorenzo Para que vuelva Pero ese dato Y bueno, jugó Nunca jugué titular Y tuve que hacer Una búsqueda Bastante intensa Para encontrar Un partido Donde haya sido destacado Orode Pero bueno Nada más ni nada menos Que un clásico Y entonces Hace un tiempo Hice la asistencia Para definir el partido ¿Qué va a querer? Buscar un nigeriano Que haya hecho algo más Para el fútbol argentino En toda la historia No, ni ahí Y bueno Nigeriano Pero Dalo por descartado Y bueno, ahí tenemos Dentro de la historia A Félix Orode En el clásico Contra Huracán Dando una asistencia Nada más ni nada menos Que en el clásico Mirá Bueno Memorable Un equipo de recuerdo Un jugador de recuerdo Podríamos decir Sí, de nadie Bueno, y de la familia Orode Sí A ver Si vos te dicen Orode Todos los conocemos Pero tampoco fue Tan destacado En el fútbol argentino No, para nada Justamente Fue más humo Que otra cosa ¿Qué será de la vida Orode Aparte de comprarme Estos cuadrados? Y la verdad que no sé Debe ser fanático De salud Algo de plata debe tener Y sí Hace poco estaba jugando En un equipo De la B De la C Pero no sé Pobrecito Si ahora seguirá jugando Al fútbol Si habrá vuelto A Nigeria No caigamos Ahí está En comentarios Discriminatorias Capaz ahora salimos Y nos lo cruzamos Acá en la esquina Puede ser Si lo reconocemos Si Si lo reconocemos Bueno entonces A las 15.22 Estamos viendo Las imágenes Del Chelsea Campeón De la FA Cup Ahí está Willy Caballero Mirá Se está poniendo Los guantes Va a salir En la foto Que es lo importante Pero un arquero Sin guantes Es como Si Salió en la foto Del 6-1 De la Argentina También Contra España Esa es una foto Un poco más Alegre Es la segunda foto Pobre Willy Caballero Que todos los equipos Salvo Málaga Todos los equipos Que van No atajan nunca Es el Chiquito Romero 2 Si bueno Mirá Ahí está ¿Qué mejor Suplente Para Chiquito Romero Que un jugador Que haga exactamente Lo mismo que Suplente En todo lado Si bueno Hoy tenemos a Armani También ahí Que no es suplente La rompe todos los partidos Pero Y vamos a ver si juega Vas a ver ¿Vos decís? Y yo no creo Bueno Yo tampoco Bueno hay que ver Que sucede Ahí vemos entonces Los festejos Y veíamos antes La cara De Decepción Enojo Tristeza Del gran Mourinho Que se quedó Con las manos vacías En esta temporada Y me parece que Ahora fue Y llegó como El gran salvador Del United Ganó una Europa League Que lo mantuvo Un año en el puesto Y ahora Tenía que reforzar Entre el City Que le sacó Como 20 puntos de diferencia Y ahora el Chelsea Le gana la final Parece que Sí es como La Europa League Esa fue como El bicampeonato de Guillermo ¿No? Lo mantiene una vez Te da un poquito de oxígeno Lo mantiene un año más En el puesto Para sobrevivir Bueno Ahora te toca a vos Agustín Contarnos En dónde puede ver Nuestros vivos La gente Dónde puede ver Las cosas que subimos Nuestros sorteos Nuestras noticias Nuestras 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 Arroba Café Veloz Y en bajo Nuestro Twitter Y nuestro Instagram Nuestra página web www.cafeveloz.com El contestador automático 5256 9640 5256 9640 Estamos en vivo En Facebook Que es Café Veloz Y en Instagram Repito Arroba Café Veloz Y en bajo Los teléfonos de la radio 4372 2841 4372 3061 Bueno Si les parece Vamos a ir a un pequeño corte Y después seguimos con más secciones Mucha más Fútbol argentino Fútbol internacional De todo un poco Aquí en Café Veloz Soy Ángel Capa Hola Soy Jonathan Junque Soy Ricardo Caruso Lombardi Estamos escuchando Café Veloz Y escucho Café Veloz Y estamos escuchando Café Veloz El mejor programa de todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca se perdió, en el cone rebotando sin salida Repitiendo el abrazo que nunca cumple, en la calle más oscura de su vida Prometiendo algún día dejar que nos cubren Él siempre imaginó, la ceguera más astros y despiadada El olor de casi también de otro día, con las lágrimas a punto de estallarle Por el último delirio que vivió Agustina Supo evitar el suelo y ver sufrir Dejó caer su ego y aprendió así A ver cómo se entera y será normal Reírse de sus penas y a de morir Quiso caminar y sacó de la mochila todo el karma El camino se llenó todo de barro, los zapatos le pesaban como anclas Pero tuvo condición para no hundirse nunca Él pudo comprender Que prefiere el que no hace que destruye Lo del miedo que te impone con mentiras Mentira que no dura para siempre Entendó que para siempre, siempre se termina Supo evitar el suelo y ver su fin Dejó caer su ego y aprendió así A ver cómo se entera y será normal Dejó caer suerte y a de morir Sin pensar Toda la жизнь Por el amor Puedo ver y enfermo No puedo ver Por mi siguiendo Fiel, fiel a la piel Puedo ver y enfermo No puedo ver Por mi siguiendo Fiel, fiel a la piel Puedo ver y enfermo No puedo ver Por mi siguiendo Fiel, fiel a la piel Presentamos a Federico González Un tipo con la mirada aguda Él será el nuevo DT de Café Velos Y sábado a sábado te cuenta Cuáles son los argentinos que deberían tener una chance En Rusia 2018 Arrancamos con una nueva sección Cada vez más cerca de Rusia 2018 Hoy exactamente a 27 días Nos debatíamos y a las 3 de la tarde fue un día más Ponerle que 26 26 para más manijas Para ponernos más manijas Les decimos que hay varios jugadores de la sección Ya que se están entrenando en el predio de Seiza Uno de ellos es Javier Mascherano También Sergio Agüero, Manu Lanzini Taglia, Fico y Salvio son los que están trabajando con Sampaoli Esperando por la llegada de Messi Que va a jugar este domingo Frente a la Real Sociedad en el último partido de Iniesta Seguramente entre algunos minutos Para despedir al crack de la selección Y tenemos la lista de los 35 preseleccionados para Rusia 2018 Nada, la verdad No es que se quede afuera ningún jugador que diga Este la verdad no puede faltar Todo bastante obvio Aparecieron algunos nombres nuevos Entre ellos el nombre de Ricardo Centurión El nombre de Armani Para dar la lista completa tenemos a Romero Caballero, Guzmán y Armani En los defensores aparecen Salvio Los defensores se escucharon bien Mercado, Mascherano, Otamendi, Pesela, Facio, Marcos Rojo, Ramiro, Funes Mori, Nicolás Tagliafico, El Huevo Cuña, Cristian Ansaldi, alguien que estuvo en algunos convocatorios pero nunca creo que sumó ningún minuto con la camiseta celeste y blanca En la mitad de la cancha Manu Rancini, Ricardo Centurión, Maxi Mesa, Lucas Biglia que tuvo un episodio bastante insólito el fin de semana jugando contra Atalanta Cuando el Papu Gómez le metió un rodillazo que la verdad yo no entiendo si no sabía, si no le importó nada Pero estuvo a punto de dejarlo afuera del Mundial Por ahora parece que Biglia llega bien para el primer partido También van a estar Pizarro, Enzo Pérez, Vanegalo, Chelzo, Paredes, Rodrigo Bataglia, Ángel Di María, Cristian Pagón y Pablo Pérez Por lo tanto los delanteros van a ser Pablo Dybala, Diego Perotti, Lionel Messi, Sergio Aguero, Higuaín, Martínez y Mauro Icardi Ningún nombre como decíamos de los que no pueden faltar Argentina va a jugar un amistoso frente a Haití en la Bombonera en estos próximos días También se va a entrenar un día en la cancha de Vélez Donde van a poder estar chicos de colegios de capital y de provincia Y finalmente viajará a donde todos queremos que esté, a Rusia Primero antes una prueba la va a hacer en Cataluña Luego sí va a estar en Rusia enfrentando a Islandia Y después antes del Mundial y el debut el famoso partido con Israel Ah, me está golpeando A 10 días del Mundial Una semana antes del debut A una semana del Mundial vamos a ir a jugar Innecesario Con Israel Mami Y Messi está obligado a jugar Así que Yo no lo puedo creer Aparte va a Israel, no es que Israel viene a España por lo menos a jugar un amistoso No, no, aquí va a Tel Aviv, Argentina Recorremos, no sé si era una cabra Pero Argentina previo al Mundial 86 También jugó un amistoso frente a Israel Bueno, si lo ganan después diremos todos Claro, como en el 86 Era el amistoso el tema Era eso Si no hay selección alguno en el partido con Israel diremos Sí, lo vamos a cortar Falta de la Virgen, ¿cómo se llamaba? Sí, la del norte No, de México del norte Donde estuvo la selección argentina preparándose para el 86 No tengo ni idea Vamos a ir caminando de rodillas, lo que quieran Con tal letra del Mundial hacemos lo que quieran Pero nadie lo hace Pero nadie lo hace Un Mundialista, sacó el chino Garcés Sacó el quilombo de Santa Fe Pero bueno, diciendo Todavía falta el lunes Se anunciarán los 23 convocados por San Paoli La verdad parece bastante obvio Quienes van a quedar afuera Por lo menos en la delantera Todo parece indicar que Lautaro Martínez y Icardi Van a quedar afuera Lo de Lautaro Martínez sería lo más insólito Que pasó en el fútbol argentino Porque tanto Que lo fue a ver Tanto, tanto Pero todos sabemos que no fue a ver a Lautaro Martínez No me juegan que fue a ver a Centurión Aparte no es que iba a verlo a Lautaro Martínez Y no lo tocaba No, todos los 3 golpes partidos Sí, sí, no, va a ser bastante curioso Sí, Mauro y Icardi también seguramente Icardi, pobrecito Hice la mejor temporada en su historia Y no al Mundial No sé qué más tiene que hacer No comerse a la mujer y a los amigos, capaz, ¿no? Igual, no Y pero ¿por qué si no? ¿Por qué no iría? Y no, me parece que sí Pero es realmente O sea, es lógico Es un motivo lógico No, no es lógico No, obviamente que no ¿Quién toma esa decisión? Es una decisión tomada como grupo de machos alfa Que no puede soportar En el grupo de WhatsApp me parece que no Más pensando que Abuelo llega bastante lesionado Todavía no está al 100% Lo dijo el otro día En una entrevista con Estudio Fútbol Le preguntaron ¿Llegás en tu mejor Mundial? Y me dio como que la tira afuera Se hizo un poco el dolobu Y Iguain, que la verdad No jugó los últimos partidos de eliminatoria Lo hizo Icardi en la mayoría de los casos Y finalmente aparece en la lista de convocados final Por San Paolo Algo bastante raro, por lo menos Ahora hay que esperar, Dios, el que pasa Bueno, y el Papu Gómez Que está sorprendido El Papu Gómez también El otro día declaró Yo me sentí importante Jugué los últimos partidos Me sentí aparte del grupo Y jugó contra Perú Y estuvo a punto de jugar contra Ecuador Y de repente, chao No nos olvidemos del video del avión Bailando como el Papu Sí, se había convertido en el Labessi Era el Labessi de esta selección Hablando de Labessi, ganó el equipo de Mache sin Mache Así que me parece bien Sí, ganó dos a uno después de tres derrotas consecutivas Con Mache Cosas que pasan, ¿no? Bastante complicadas Bueno, ¿algo más, Fede? Nada más Bueno, siendo las 15.33 minutos Vamos a ir a una pequeña pausa Y después tenemos, como siempre La sesión más esperada por la gente Así lo es No, 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 curiosidades no Rumbo a Rusia Bueno, ya con eso me conformo Dijiste la más esperada Y sí, es que lo es Ya venimos Hola, soy Sebastián Natalia Soy Julio de Artigueltea Hola, soy Daniel Nemo de Nueva Chicago Soy Federico del Mara Bueno, soy Antonio Alzamendi Casa Hola, soy Gonzalo Próferi Escucho Café Veloz Y 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 escucho Café Veloz Para ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas Morirá cuando deje de ver Y si llego a mi fin Intentando seré un vencedor Porque es mejor intentar Que morirse sin sentir tu voz Sin tu voz Caeré No podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas Morirá cuando deje de ver Y cuando un día ese fuego se apague Quedará el recuerdo en tu pecho Le habrá sentido calor Mi ilusión es la ilusa que ve salvación Mi ilusión es mi estrella, mi Dios, mi razón Si tu voz caeré Si tu voz caeré No podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas Morirá cuando deje de ver Si tu voz caeré Si tu voz caeré No podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas Morirá cuando deje de ver Mi ilusión es mi estará Si tu voz caeré Si tu voz caeré Si tu voz caeré Mi ilusión es mi estará Si tu voz caeré No podré el Señor Si tu voz caeré Sí tu voz caeré ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes por allá Buenas tardes Bueno, empezamos a preguntarte Después de mucho sufrimiento y mucha expectativa Que se estaba generando alrededor Se les dio el ascenso ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza Cuando el árbitro pitó y terminó el partido? Sí, la verdad que fue una alegría inmensa para todo ¿Viste? A ver... ¿Se cortó ahí? No sé si sigue en línea Danilo No, me parece que se cortó, eh Y bueno, estas cosas de llamar lejos Estamos bastante lejos Está en el teléfono, pero... Pero eso nos está complicando No, 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 estaría saliendo el audio, ¿no? Bueno, si no con el teléfono directamente Sí, 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 si no venimos con el teléfono y seguimos hablando Ahora seguimos entonces con la nota A Danilo Carando Ahí viene Lucas, el mejor productor del fútbol Bueno, entonces nos estabas contando ¿Qué se te cruzó por la cabeza cuando el árbitro pitó Y lograron el ascenso? Sí, bueno, una felicidad enorme Enorme porque la verdad que Venir a un club a la cual estaba El objetivo era claro que era subir Y lograrlo, la verdad que fue una felicidad inmensa Bueno, anotaste 10 goles en 14 partidos Cuando llegaste, ¿te imaginaste poder lograr una temporada tan buena y tan fructífera para vos? La verdad que no La verdad que vine con mucha ilusión Con mucha expectativa Sabía que quizá me iba a costar mucho la adaptación Pero bueno, no había el margen de error Porque quedaban 15 partidos, 16 partidos Entonces tenía que quedar lo máximo en los partidos que me tocara Y la verdad que con el trabajo que hizo Diego Y la verdad que han hecho un trabajo bueno Y en eso es para que yo pudiera sobresalir en el equipo Bueno, y justamente hablando de la experiencia de tenerlo a Diego como técnico ¿Qué fue lo que más te sorprendió de él? Me sorprendió muchísimo que es muy generoso con el jugador de fútbol Que es muy ganador Que le gusta ganar siempre En todo sentido Porque a veces nos marcaba un gol O nos ganaba en un entrenamiento El equipo B, el segundo equipo Y se recalentaba Entonces se transmite una competencia Una mentalidad a la hora que sube Y cómo se sintió la salida de él Faltando dos partidos nada más Y que eran los más importantes Para lograr el objetivo que tenía en esta temporada La verdad que nos sorprendió muchísimo Fue un golpe duro para todos Lo mío a los personales Para todo el equipo Pero bueno No había tiempo para lamentarse Simplemente había que mirar para adelante Quedaba una semana y media de trabajo Entonces Era o agachar la cabeza Y tirar todo O levantar la cabeza Y logramos La verdad que Hablamos ahí en el victorio Con los jugadores Y dijimos que tenemos que salir adelante Por Diego Por nosotros mismos Y la verdad que Que lo conseguimos Danilo ¿Tu idea es quedarte en el club A jugar en primera O vas a tratar de buscar otros rumbos? Sí La verdad que A mí en lo personal Me gustaría quedarme Pero Pero bueno Eso lo está viendo Lo está analizando Mi representante Sergio Aves Era así que Seguramente En estos días O un par de semanas Acá Se definiremos Que hacemos Si nos quedamos por acá Nos volvemos para Sudamérica O nos vamos para otro lado ¿Qué fue lo más loco? Porque es bastante raro En el país En el que estás Emiratos ¿Qué fue lo más raro Así que te pasó? Lo más raro Por ejemplo El Ramadán Ahora estamos en la época De Ramadán Que es que no Que por ejemplo Los árabes No pueden comer En todo el día Comen la madrugada Nomás Cuando se esconde el sol Que a la tardecita Después No comen más Porque están haciendo El Ramadán Que es una cultura Que acá Que acá tienen Y por ejemplo No podés tomar agua En la calle O no podés comer Nada Porque te pueden juntar ¿A vos que sos extranjero También? Y a lo que dicen A lo que dicen acá Que sí Yo mucho no entiendo Pero a lo que me contaron Que hay que tratar De evitar Todas esas cosas Mientras están En el Ramadán Con el idioma Andar en pantalones cortos En polleras No está permitido Cuando está el Ramadán ¿Con el idioma Más o menos Te vas llevando O viene complicado El asunto? No Con el idioma La piloteamos La verdad Que la piloteamos Nos hacemos entender La verdad Que acá Tengo una gran relación Con todo Con todo el equipo Los compañeros La verdad Que Nosotros Que me tienen Un gran aprecio Un gran cariño Y la verdad Que es un muy lindo Para uno Que es de afuera ¿Qué te dejó Diego Como técnico? Sí Me dejó mucha Ingeniería La verdad Que me dejó Mucha Me dejó Muchas cosas Lindas Muchas Inédotas Que me las guardo Para mí La verdad Que fue muy lindo Haber compartido Este tiempo con él Concentraciones Escena Almuerzo La verdad Que fue algo Muy lindo Bueno Danilo Como siempre Te agradecemos La buena onda Y la predisposición Y ya nos estaremos Comunicando Con vos En algún otro momento Muchas gracias Dale un beso grande Y un saludo Para todos También muy bien Gracias Igualmente Bueno Ahí estaba entonces La palabra De Danilo Carando Jugador Del equipo Que entonces decíamos Hasta hace muy poquito tiempo Dirigía Diego Armando Maradona Vamos Si les parece A una pausa más Y ahora sí Lo prometido Vendrá rumbo a Rusia Como siempre Soy Ángel Capa Hola Soy Jonathan Junque Soy Ricardo Caruso Lombardi Estamos escuchando Café Veloz Y escucho Café Veloz Y estamos escuchando Café Veloz El mejor programa de todos Caen las tropas De su majestad Y cae el norte De la Italia rica El paparazzo Esta no se explica Vuelve la lengua De su agua Verás Estamos en un año Mundialista Y tenemos Un especialista total Agustín Rumna Con su sección Rumbo a Rusia Que es panorama Es el formato Bonadeo Donde te vamos a contar Todo Pero todo Lo que a nadie le importa Y en ningún otro lado Vas a escuchar Porque claro A nadie le importa Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuando serás mía Al mismo cielo Yo te llevaría Que música Dios mío Escucho a David Bisbal Y me vuelvo loco Es como que me transformo No piensan lo mismo No tenía idea Que era David Bisbal No tenías idea Dale Ahora no sabes Te juro que pensé Que iba a ser de Costa Rica De Panamá Si pongo David Bisbal De foto De quien vamos a hablar España 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 Hombre Pero ponemos una canción Pues claro Que te voy a poner La casa de papel Están todos con eso Ponemos una canción En gallego No, no, no Acá se hace así Bien a lo argentino Y escuchamos David Bisbal Que es español Bueno Vamos a hablar de España Uno de los primeros Clasificados a Rusia 2018 Rusia será su decimoquinta Participación en mundiales ¿Sabes cuánto ganó? Esto lo sabemos todos Sí, obvio Uno Uno Rusia Perdón Sudáfrica 2010 Exactamente Y debutó por primeros En mundiales En 1934 O sea, estuvo bastante En el primero no estuvo No, en el primero en Uruguay No estuvo Estuvo bastantes años Intentando Sacar un título Y no pudo Se clasificó Como decíamos Invicto del grupo 6 de las eliminatorias Del grupo G, perdón Y en el mundial Participará Compartirá en realidad Grupo con Portugal Irán Y Marruecos A priori Muy fácil 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 Sacando a Portugal No, en serio Me suena a ver si ha visto España-Portugal En un grupo de mundial No recuerdo Me mataste Pero puede ser Vamos a chequear Bueno, lo vamos a chequear Es una de las pocas selecciones Que todavía no presentaron lista Ni de 35 Ni de 23 Directamente el lunes Se anuncian los 23 Acá no dan vueltas Se anuncia Estos son los 23 Cuando termina la liga española Y se tienen que presentar a trabajar Así de cordón Me parece algo Me parece bien Porque si no es como una especie De gran hermano Esto de las 35 Y después Aparte lo que es en Argentina Tan poco tiempo No tiene sentido Si no puedes hacer Creo que fue Perú Que dio 24 Uno más dio Eso es peor todavía Es el único Porro que se quedó afuera En Argentina Por ejemplo Me imagino que todos Los que están entrenando En el predio Están todos Porque si encima vas Antes que todos Te entrenás en el predio Y no quedás en la lista 23 Te tenés que matar Sí, sí Entonces me imagino Que ya los jugadores Sabrán quiénes están Y quiénes no Y a nosotros están jugando Con nuestros sentimientos Bueno, tiene jugadores de la talla Esto no hace falta decirlo Xavi Bueno, Xavi Y tenía Iniesta Sergio Ramos Isco Diego Costas Iniesta va al Mundial Piqué Para mí sí Y Sergio Busquets Entre otros De Gea Y podemos estar Nombrando Que nos den alguno Uno solo Sí, a ver Es el Real Madrid Barcelona Y alguno Yo creo que el déficit Más grande Está en la delantera Sí, sin duda Porque Morata Diego Costas Será el titular Y hago aspas Pero hasta ahí Para más contar No tiene mucho Bueno, en el 2010 Tampoco tenía La gran delantera Villa tenía Por lo menos el guaje Tenía el guaje ahí Y el gol de la final Lo terminó haciendo Iniesta Sí Así que bueno Bueno, ¿sabés quién es el técnico? Julien Lopetegui Sí Ex arquero del Barcelona Y Real Madrid Fue elegido para suceder A Vicente del Bosque Luego de la Eurocopa 2016 Que recordamos Se la quedó Portugal Terminó siendo el campeón Tenía que defender El título a España No se le dio Bueno, Vicente del Bosque Después muchísimos años Complicado suceder A Vicente del Bosque Y títulos exactamente Dos Eurocopas Y un Mundial Vicente del Bosque Bueno, hay arro Casi lo que no nos oyó a nosotros Casi El muchachito Zulien Lopetegui El dato Te voy a dar De este muchachito Que es el técnico Muchacho va Ya de tres años Sí Integró la delegación De España En el Mundial De Estados Unidos 1994 Donde España Quedó eliminada En cuarto de final Luego de perder 2-1 Ante Italia Lopetegui fue como tercer arquero Obviamente no disputó Ningún minuto Y te voy a decir Quienes eran los otros dos arqueros Me parece que los van a conocer Subizarreta Y Canizares Iba a decir Canizares Bueno, obviamente Era el arquero del Barça Exactamente Obviamente no iba a disputar Ni un segundo Ni un segundo iba a disputar Bueno ¿Saben cuántas veces Se enfrentaron a Argentina Y España en Mundiales? No se me ocurre No, ni idea Una sola Ah, bueno Que fue el 13 de julio De 1966 Ah, en Inglaterra En Inglaterra Por la primera ronda Argentina le ganó 2-1 Con doblete de Luis Ártime Ah, bueno Ojalá se repita este Mundial Es el único Enfrentamiento En Mundiales Entre la Argentina Y España Recordamos que hace poquito jugábamos Nos metieron 6 pepas, ¿no? Nos bailaron Y seguramente Nos crucemos En octavos Creo, ¿no? Existe una posibilidad Exactamente De cruzarse con O Portugal O España Va a estar complicado Pero bueno Si hay que ser campeón Hay que ganar a los mejores Viejo Ahora llegamos a la parte Que me gusta a mí Sacamos todas las zarazas Zarazas del fútbol Todos esos datos que Todos los datos Que me importan a mí ¿Cuánto es? ¿Cuánta gente vive en España? ¿Cuánto es la población? Y 27 millones No 34 millones No, 46 millones Opa Que equivalen a 920 bonedas llenas 766 monumentales Repletos de gente Y 1840 Estadios Centenarios de Chaco ¿Quién usa el Estadio Centenario de Chaco? Sarmiento Que acaba de eliminar a Racing Bueno, lo usan ahí Así que son 1840 Es un lindo estadio Yo fui una vez Son lindos A ver un partido de Copa Argentina A ver un partido de Copa Argentina Mejor no preguntemos quién estaba, ¿no? Bueno ¿Cuál fue el mayor aporte de Argentina a España? Messi Sí No porque no es a España en sí Sino que Aparte está Cataluña Ah, sí, bueno Igual yo me imprimo a por Messi también ¿Qué se les ocurre? Y la verdad que No sé Qué complicado Bueno, Alfredo y Estefano Ah, bueno, ahí va Y el Real Madrid Con paso por Huracán y River aquí en Argentina Que jugó para ambas selecciones Entre el 47 y el 48 jugó para la selección argentina Donde disputó 6 partidos y anotó 6 goles Todavía jugaba en el fútbol argentino Recordemos que en esa época podía jugar en las selecciones que se te cante Exactamente Haríamos complicado porque para mí hay un jugador de la selección argentina Que lo haría Bueno, ¿quiere decir el nombre? No Higuaín a Francia Viglia Viglia Bueno, Viglia que juegue en cualquier selección menos en Argentina No hay problema Cuando es vendido al Real Madrid Empieza a disputar A defender la selección La camiseta de la selección española Donde jugó 37 partidos y anotó 29 goles Tenía un promedio de gol La Zaheta rubia Buenísimo En toda su carrera disputó 739 partidos y anotó 523 goles Increíble Un verdadero animal, Alfredo y Estefano Que se le dimos a España Que recordamos Sí, exactamente Que era el presidente honorífico Sí Del Real Madrid hasta su reciente fallecimiento Creo que el año pasado Sí, hace poco Hace poco Hace muy poquito Ahora sí, ¿cuál es el mayor aporte de España? Pero no a Argentina, a la humanidad Sí, Bela, chao No La casa de papel, ¿no? No David Bisbalo, que escuchamos de fondo Es jamón crudo No, tampoco No, como el jamón crudo Es el cantante español Que se Conocido Piqué, por lo menos No, no, no David Bisbalo, hombre Cantante español que se hizo conocido Por participar en la Operación Triunfo 2001 Ustedes dirán ¿Lo ganó? No, salió segundo Así que tranquilamente Para los que dicen que de los segundos nadie se acuerda Así que tranquilamente podría ser el argentino, ¿no? Acostumbrado ¿Cómo es? Nacidos para segundear Sí Sería Y ahí tenemos el meme de Bilardo agarrándose el pecho Sí Agarrándose el pecho Nueve personas Bien Solo en Andalucía hay más cantidad que en Noruega Así que imagínate Vamos a Andalucía, entonces La cantidad Funcionará todo Eso Andá chequeando ¿Cómo haces que un bar se llene ahí? Claro, imposible Porque si hay tantos La gente debe ir a distintos lugares Exactamente Pero bueno, recordamos que hay mucho turismo en España Sí Es uno de los países más visitados El 74% de los españoles tienen al menos una vez a la semana sexo Esto que nos hace Andá chequeando Nos sitúa en el octavo país con mayor frecuencia sexual del mundo Octavo Octavo Y tenés para contarnos El primero es Argentina que lo ocupo todo yo Durante la semana Solo los míos supera todos los otros siete países Exactamente Vamos a otra Esto está totalmente chequeado Como digo, siempre se pueden meter en la Real Academia Española Y están todos estos datos ahí En la Real Academia Española Sí, o en Wikipedia Dice datos editados por Agustín Tenés que pasar la bibliografía de tus trabajos No revelo la fuente Soy periodista Puedo hacer lo que quiero Es el... Decíamos Es el país con más bares El octavo con mayor frecuencia del sexo Que puede tener relación, ¿no? Este dato Claro Mucha ebriedad Buen punto Mucho sexo Eso es verdad Tiene razón La verdad no Mi cerebro de mandril No lo había conectado No había conectado exactamente Es el país de Europa Con más consumo de cocaína Wow Bueno No me gusta Parejito Bien parejo Alcohol, sexo y cocaína Y cocaína Y vámonos ¿Qué hacemos? Y ya está Yo ya veo por qué Di Stefano se hizo gallego en dos Entonces hay que ir a vivir a España No queda otra, ¿no? Bueno Y la última curiosidad que les traigo Es En España Se llegaron a... Esto es tristísimo Lo que voy a contar Bajamos un poco de la realidad Se quemaron 59 mujeres en la época de la Inquisición Hace muchísimos, muchísimos años Por ser acusadas de brujas Así que en esa época Que tendrá que ver con todo lo que veníamos diciendo, ¿no? No, pero es un dato Estamos viendo a Messi y lo van a quemar por ser alguien Entonces puede venir a otro país Eso puede ser Pero en otro mundo No es bruja Tampoco es bruja Bueno, pero capaz Sería un extraterrestre Sí, también Deje de decir para vos, hombre Que para eso estoy yo y las vengo diciendo hace como 10 minutos Lo tengo que decir Me estaba conteniendo Pero lo tengo que decir Es que se siguen quemando mujeres Exactamente Por motivos tan irracionales como es Como ser una bruja Lamentablemente Pero bueno, bajamos un poquito a la realidad Y ahora sí Vamos a la parte que todos esperan Hace varios días Varios programas Que no puedo cerrar con ninguna frase Porque vengo manejando Idiomas más complicados Castellano Creo que cuando traigas algo como Senegal Yo traje como Senegal Y tiene una frase en francés Ah, es verdad Que es el idioma que se maneja en Senegal No me animé a Japón Sí, eso Había uno que pecheaste Me dio cagazo La pechela Me hice tibio Me hice tibio para eso Te hiciste rumbo Exactamente Entonces en este caso voy a cerrar con un chiste A ver Obviamente sí De España De que iba a hacer el chiste De gallegos, obviamente Manolo Y quiero que acá Nuestro operador Esté atento Porque en cuanto termino De decir el chiste Nos tenemos que ir al corte Porque está malo Que me van a tener que levantar No sé si levantan el programa ya ¿Qué hace un gallego Corriendo alrededor de una facultad? La vuelta olímpica No, Lucas No Una carrera universitaria Cae del cielo Brilla ante balón Toda la gente Y todo el mundo Una revancha Redonda en su pie Todo el país Con el corriendo va Caen las tropas De su majestad Y cae el norte De la Italia rica El paparazzo Esta no se explica Vuelve la lengua de sobao A veras Parado 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 Yo no sé Yo no sé ni cómo Ni cuándo fue Pero solo sé Que yo recordé Cómo te lo hacía Y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Bueno, en una fecha Donde ya no hay fuego De argentino Podemos repasar La vuelta de los Play-off Podemos decir De la B-metro Del reducido 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 Que play-off Eso la NBA Y bueno Así es en el mundo Debería ser así también acá Bueno, a las 4 de tarde Justo cuando terminamos En un minuto Arranca Brown de Obreguez A Martín de Tucumán Y Sarmiento Agropecuario Ambos partidos En el mismo horario Recordemos que ya empató La Guayurquiza Con defensores de Belgrano Y a las 8 Si Un equipo de primera Por lo menos San Lorenzo Recibe a Racing de Córdoba Recibe Es un término ambiguo Porque ninguno de los dos Es local Y también a las 8 Boca Juega con Talleres Ese famoso amistoso Por la marca Que viste ambas camisetas Mañana Copa Argentina 17 horas Rosario Central Juventud De Antoniana Transmite Y sin transmisión Lamentablemente Belgrano Platense 19-10 También por la Copa Argentina Si querés Te digo Los partidos De España 7 de la mañana Si llegás de la gira Si llegás de la gira Y tenés ganas de ver un rato De fútbol Valencia Deportivo La columna Obviamente 11-15 Atlético Español 13-30 Atlético Madrid Obviamente El reciente campeón De la Europa League Que lo vimos ahí Al mono Burgos Bailando como loco Contra Leibach Y ahora sí El plato fuerte Podemos decir Del domingo 17-45 Barcelona Contra la Real Sociedad En el último partido De Andrés Iniesta En el Barcelona El fútbol seguirá Como creemos Como pasó hoy con Buffon Se fue de Juventus Esperemos que siga No sabemos si vendrá a Boca O no Todas esas boludeces Que me dijeron Y ahora Importantísimo Está jugando El Real Madrid 15 minutos El primer tiempo Ya va ganando Con gol de Gareth Bale Al Villarreal En condición de visitar Gareth Bale Que dijeron Esta temporada Es la última De Real Madrid Todos los últimos partidos Viene haciendo goles Seguramente La van a tener que repensar Me parece que sí Llegamos entonces Al final de esta Emisión de Café Veloz Muchas gracias Por estar Federico Lucas Agustín Y a mí La verdad Me lo agradezco Muchas gracias Roberta Nos encontramos entonces El próximo sábado Y el próximo también Y el próximo también Y el próximo también Porque hasta entrevistar A Diego Armando Maradona No paramos Nos vemos